Hola, bienvenidos esta noche al club Esta es nuestra segunda cita nena En la primera ya nos acostamos Esta noche tenemos de nuevo a la batería Un nuevo baterista Llamado Jesús, alias el palmera Que se está haciendo un Charlie Bombo Clap Charlie Tenemos los teclados como siempre de unidad o maestro A un señor que se ha cortado la coleta Pero no por ello deja de tener pelo Y es el camarada Carlos Chávez Y tenemos la música Y como presentador de este espectáculo A un servidor, cantando vuestros Rock and roll Me bebo un chupito Me echo la sal y la mano el limón El limón está amasado No pago los chupitos No pago el tabaco No pago la hipoteca No tengo ni un rango No pago el tabaco Se hablamos de como siempre O MC た Augusto No pago el bar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.